que tal amigos bienvenidos hoy les traigo la tabla de posiciones de la liga de uruguay bien antes de empezar el vídeo les invito a suscribirse y darle like a este vídeo en primer lugar se encuentra deportivo maldonado con 25 puntos en segundo lugar se encuentra boston river con 21 puntos en el tercer lugar se encuentra el liverpool con 20 puntos en cuarto lugar se encuentra wanderers con 17 puntos en el quinto lugar se encuentra danubio con 17 puntos en sexto lugar se encuentra nacional con 16 puntos en séptimo lugar se encuentra el river play con 16 puntos en octavo lugar se encuentra peñarol con 16 puntos en noveno lugar se encuentra defensor sporting con 16 puntos en el puesto 10 se encuentra fénix con 16 puntos en el puesto 11 se encuentra rentistas con 13 puntos en el puesto 12 se encuentra montevideo city con 10 puntos en el puesto 13 se encuentra albión con 9 puntos en el puesto 14 se encuentra plaza colonia con 8 puntos en el puesto 15 se encuentra cerrito con 6 puntos y por último en el puesto 16 se encuentra cerro largo con 6 puntos hasta aquí la tabla de posiciones de la liga de uruguay 2022 no olviden de suscribirse al canal y darle like a este vídeo